¿Sabías que algunos alimentos pueden ser peligrosos para tu perro? El chocolate contiene teobromina, tóxica para los perros, causando desde vómitos hasta problemas más graves. Los huesos cocidos pueden astillarse y causar obstrucciones o laceraciones internas en tu perro. La cebolla y el ajo dañan los glóbulos rojos de los perros, lo que puede llevar a anemia. El xilitol, presente en chicles y dulces, puede provocar hipoglucemia y daño hepático en perros. Las uvas y pasas pueden causar insuficiencia renal en perros, incluso en pequeñas cantidades. Evita estos alimentos y protege la salud de tu perro. Compártelo con otros dueños de mascotas. ¿Sabías que algunos alimentos pueden ser muy peligrosos para tu perro? El chocolate contiene teobromina, que es tóxica para los perros, causando desde vómitos hasta problemas graves de salud. Los huesos cocidos pueden astillarse fácilmente y causar obstrucciones o perforaciones en el sistema digestivo de tu perro. La cebolla y el ajo pueden destruir los glóbulos rojos del perro, llevando a la anemia. Las uvas y pasas pueden causar insuficiencia renal en los perros, incluso en pequeñas cantidades. El xilitol, presente en chicles y dulces, puede provocar una rápida liberación de insulina en perros, causando hipoglucemia. Cuida la salud de tu perro evitando estos alimentos. Tu amigo peludo te lo agradecerá.